Última noche Cheque nada más la clase de rola Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Si hay que olvidar la última mirada que me dio Puedo ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque tengo lo tanto, tanto, tanto que no siento Me ha quemado, me ha quemado, yo me recuerdo Ay, vení que esta maldita luna Corre de mi pecho este dolor Ay, vení que es la última noche Que voy a llorar por este amor Quiero despertar mirando a las estrellas otra vez Hoy voy a alcanzar, llevando en este corazón Creo que soñar, los besos que me ha dado por amor Pueden alcanzar, para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, vení que esta maldita luna Porque vení y pecho este dolor Ay, vení que es la última noche Que voy a sufrir por este amor Para matar pronto, para olvidar de todo Para quedarme solo, solo, solo y vivo Ay, vení que esta maldita luna Ay, vení que esta maldita luna Corre de mi pecho este dolor Ay, vení que es la última noche Que voy a sufrir por este amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ok Son efectos Gracias por ver el día Gracias por ver el video.